Gala Cultural Miren, realmente presentar en esta Gala Cultural a Hanley Bodin es de alguna manera inapropiado porque Hanley es parte desde el principio del equipo que desde hace años nosotros fuimos articulando como propuesta, ya fuese de radio en tanto tal o de radioteatro pero además rescatando una tradición porque no es que estamos inventando nada no, no, nada, en absoluto ni asumimos méritos de otros, no continuando un legado porque la radio es consustancial a la cultura y al pueblo dominicano bueno, pero además se trata de Hanley que tiene ya una trayectoria en el teatro como, es difícil decir que como dramaturgo solamente porque es actor, es bailarín y director es bailarín, ¿verdad? es bailarín, es coreógrafo coreógrafo, danza contemporánea en fin, Hanley es un artista en todas sus facetas y como insisto, es parte de este equipo y presentarle pues, es presentarlo como parte de nosotros Hanley, muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación y por el cariño porque me ensalzan más de lo que realmente estoy para que usted vea que aquí se le aprecia gracias, gracias y que a pesar de la, ¿verdad? de la ya avanzada edad nosotros aportamos a la juventud gracias, don Guillermo Hanley Comencemos micro comencemos micro a ver cómo vamos llegando a lo macro micro para llegar a lo macro eso me recuerda a algo lo micro y lo macro bueno, si se refieren a mi participación en microteatro si es una iniciativa que está está desde diciembre del año pasado en el escenario dominicano por decirlo de alguna manera que pretende llevar mensualmente expone piezas de 15 minutos de duración para el público en general el público puede ir de jueves a domingo entre 8.30 a 12 de la noche y puede disfrutar piezas de 15 minutos en el espacio que él quiera elegir las piezas que quiera ver son propuestas sencillas pero novedosas y también como que buscan trabajar esa cercanía que el espacio de microteatro propicia con el público y que el público disfrute una experiencia diferente de la tradicional no es que algo nuevo en el país como concepto pero es la primera vez que se hace de manera continuada como franquicia sí como franquicia sí pero como concepto de las piezas cortas ya era tradición lo que microteatro sí ha venido a hacer es como a dar un espacio permanente para ese tipo de propuestas ahí yo he participado en las temporadas que he realizado hasta ahora como director he tenido la dicha de participar con algunas obras dirigiéndolas y es una experiencia muy interesante porque generalmente uno trabaja cuatro meses tres meses seis meses para una propuesta que se presenta cuatro o cinco veces aquí en microteatro como son propuestas cortas el tiempo de ensayo es mucho menor pero las presentaciones en una semana hacemos 16 presentaciones prácticamente los repartos son particularmente reducidos por igual sí los repartos son dos personas hasta ahora el máximo ha sido de tres personas máximo porque las salitas tienen 15 metros y las sobritas duran 15 minutos oye el poeta Jochi Mármol hace una reflexión sobre este proyecto en un artículo reciente sí lo leí sí lo leí sobre el microteatro y su surgimiento en España como una respuesta que dieron los artistas del teatro ante la crisis que se le vino a España agarraron este caserón que tenía 10 habitaciones y más o menos lo acomodaron para ellos poder vivir también el microteatro es como ustedes lo dicen una respuesta a la crisis no podemos hacer grandes espectáculos vamos a hacer pequeños espectáculos no tenemos dinero para alquilar un gran escenario o no hay fechas disponibles vamos a hacer nuestro propio escenario y disponer nuestras propias fechas el microteatro tiene una cosa que el fenómeno ya fuera de una franquicia en particular el microteatro implica colaboración son microempresas que surgen personas que se asocian para los jóvenes que muchas veces no encuentran espacios porque no tienen un director que lo esté llamando o que le permite exponer su talento para los jóvenes una cantera infinita de posibilidades porque es donde ellos pueden ir y demostrar mira yo puedo hacer esto yo puedo hacer aquello por microteatro han pasado jóvenes como Daniela Mingetti Charlin Blanco Mariel Sención Luis Felipe Fernández una nueva camada Alexis Luciano ahora está Sheila Amaro no tan joven pero Paloma Palacios también y no tan joven como Laura Guzmán y no tan joven como Laura Guzmán que también quieren su espacio y que también demandan un posicionamiento en la escena local para mí ha sido muy bello que las organizadoras de esta actividad me hayan dado cabida dentro de esta propuesta ellas estuvieron aquí en Cinta Cultural hablamos mucho sobre el proyecto que bueno para mí ha sido maravilloso es una pienso que de las cosas más atractivas que tiene el Teatro Dominicano en la actualidad y le auguro muchísimos éxitos en las yo sé que si oportunidad de trabajo como bien tú dices Charlin respuesta voy a asumir la respuesta está dada o son ustedes los protagonistas de esta propuesta no creo que sea solo el tema de respuesta a la crisis española yo pienso que hay también una cuestión de formato epocal que está si se quiere de moda porque eso mismo tú lo encuentras en literatura el micro relato eso mismo tú lo encuentras como formato en las llamadas redes sociales el consumo de la televisión o de los trabajos audiovisuales no precisamente series de televisión sino lo que la gente puede ver en tres o cuatro minutos porque se lo mandó uno o se lo mandó el otro y es una nueva forma de recibir la dramaturgia en algunos casos la poesía en otros los artículos ya es lo que se hace que se tuitea y eso tiene una cantidad mínima de caracteres entonces un poco también y eso mismo ha impactado así mismo y eso mismo ha impactado en la ha revolucionado el lenguaje teatral claro como nosotros respondemos a eso por aquello de que Hochi Marmol hace la reflexión sobre la brevedad la brevedad de lo posible bueno es que vivimos en una época donde todos de alguna manera y hace una reflexión filosófica como decía Paloma Palacio una obra que se acaba de presentar que se llamaba cuatro pasos simples para limpiar una mancha de sangre para limpiar una mancha de sangre yo la vi yo la vi muy buena tú la dirigiste ¿no? sí es una autora venezolana Greymar y ella decía la actriz decía en uno de los textos en la actualidad todos somos propensos todos tenemos un vacío todos tenemos tendemos hacia un delirio de perseguir una cosa y cuando lo queremos ya no lo hemos querido bien no lo tenemos y ya queremos la otra ya buscamos la otra entonces retomando esa idea todos en esta época tenemos de alguna forma un déficit de atención tenemos una pareja pero estamos mirando a la pareja de al lado estamos en el teatro pero estamos pensando en qué vamos a cenar todos estamos buscando lo próximo lo próximo vivimos como en un zapping en la vida real en que estamos cambiando de cosas dentro de ese panorama las redes sociales nos dan la posibilidad de abrirnos de desahogarnos ahora me siento mal en este momento me sentí mal Guillermo me trato mal lo publico pero después a las dos horas estoy bien contigo entonces tengo la foto esos micro relatos de alguna manera pero hay una insalidad y que también se articula con darle cabida a eso hay personas a mí me sorprende yo he hecho los dos últimos espectáculos grandes que me tocó dirigir duraban alrededor de la hora y media y había personas que se quejaban de eso y yo digo bueno pero es que eso es una opción también de que una persona que quiere gastar su dinero que quiere gastar su tiempo sobre todo en el teatro pueda disfrutar en una hora y media de una obra de teatro pero es eso que la gente está muy acostumbrada al formato breve a los 45 minutos a la hora y cada vez lo quiere más breve cada vez lo quiere más breve y creo que el microteatro de alguna manera responde a eso algo muy interesante que he podido apreciar en este proyecto es que está creando un nuevo público no es el público tradicional que va a casa de teatro a las salas Ravelo a Bellas Artes no es un nuevo público que se está abriendo y que se está formando y que quizá como alguien decía las obras de microteatro no dan para desarrollar grandes ideas pero de alguna manera tocan a ese espectador le hacen feliz le hacen sentirse parte de una comunidad durante esos 15 minutos ajuste de cuentas por ejemplo y le hacen seguir más allá expandiendo esa experiencia y ajuste de cuentas por ejemplo que es esa pareja tú actuabas junto con Clara Morel que esa pareja que se va a separar y comienzan a sacarse cuentas tú te quedas con el televisor tú te quedas con tú entiendes hubo muchas personas que escribieron sobre ese trabajo porque se sintieron reflejados en eso de alguna manera te conduce te conmueve hacia la reflexión a mí por ejemplo el texto de César Sánchez Veras que hace muy bien Laura Guzmán junto con Johanny García y Reinaldo de Lorbe a mí me dejó a mí me llegó me llegó porque es un trabajo aunque de 15 minutos pero la literatura de César Sánchez Veras es sustanciosa es breve pero es contundente y a mí me dejó esa historia de esta prostituta porque el tema de la prostitución me conmovió y también quiero decir hay una experiencia estética hay una experiencia con las emociones y la sensibilidad y eso es el teatro un bálsamo para el alma escúseme que entonces me pongo a defender mi arte y me apasiona precisamente eso se trata la cercanía que tú tienes con el público nosotros hablamos en teatro de la cuarta pared y los teatros todos los teatros que tenemos en República Dominicana independiente o no propician la cuarta pared hay una distancia entre espectador y actor entonces cuando tú vas al microteatro por mucho que tú quieras marcar una división es imposible los actores y los espectadores estamos juntos y eso tiene un valor tú sientes el sudor del actor tú interactúas con él tú eres parte de alguna forma de la propuesta si es cierto y eso eso es de los valores más grandes que tiene el proyecto y a mí me emocionó que yo dije en un momento determinado mire y dije voy a compartir con estas 12 personas una historia mira que interesante ¿no? Hashtag fue tu última obra también una propuesta ya como propuesta de gran formato una propuesta la realizamos partiendo una idea original con Paloma Palacio Solange Muriel y Clara Morel la presentamos en Casa de Teatro las dos primeras semanas del marzo pasado y la reponemos ahora valga el anuncio ya en julio dentro del aniversario de Casa de Teatro cartas a nadie cartas a nadie es la propuesta la propuesta actual que me ha traído hasta aquí hoy que es la propuesta que estamos presentando en Casa de Teatro desde el fin de semana pasado y como decía ahorita de que solo tenemos seis funciones se acaba este fin de semana y no queremos que nadie se la pierda es una propuesta que hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para crear algo diferente exquisito que rompa con lo habitual del teatro y para eso nos hemos auxiliado en los poemas de Iván Miura Iván Miura les cuento que escribió estos poemas a finales de los 80 y los tenía guardados con la ambición de en algún momento poder llevarlos a escena esa oportunidad se dio el año pasado cuando después de entrar en contacto con Samuel Esteban un gran amigo cantante ha estado aquí raro nos convida a este proyecto y así surge esta propuesta que tenemos en escena viernes, sábado y domingo viernes y sábado 8.30 y domingo 6.30 pm Casa de Teatro el arzobispo Casa de Teatro Mira, llevar la poesía disfruté mucho el espectáculo disfruté mucho la puesta en escena porque mira que trabajar poesía para un teatrista es muy difícil tiene su propio lenguaje ¿no? la poesía no es un diálogo cotidiano digamos de la vida cotidiana son textos lindísimos de don Iván Miura y la puesta en escena me llamó mucho la atención como pudiste resolver escénicamente hablando haciendo uso de todos los recursos que el arte teatral ofrece para brindarnos un espectáculo tan hermoso ¿cuál fue el reto? bueno desde el principio desde que a mí me enseñaron los poemas a mí lo que más me llamó la atención como director es que yo encontré dos similitudes y dos aristas que yo podía trabajar y que me interesaba trabajar uno es que estos poemas que Iván quería llevar a escena tenían de alguna forma la historia que los une que los ata tienen una vena surrealista que me recordó mucho a Lorca que aquí no se representa todavía que es ese Lorca de así que pasen cinco años del público de amor de don Perlimplín con Berlín en su jardín entonces cuando yo yo vi eso y dije wow mira de alguna forma hay algo no es que tú vas a ver a Lorca en escena Iván es Iván Lorca es Lorca y cada quien escribe en su tiempo pero la simiente el germen estaba ahí y a mí esos son textos textos que salgan de lo cotidiano a mí me interesa mucho trabajar porque es de una forma los textos que salen de la cotidianidad que no representan simplemente sino que ponen en escena y que hacen que el público tenga que decodificar cosas e interactuar con la obra a mí me interesa y eso me interesó de estos poemas esa posibilidad de trabajar esa arista lo otro es que como eran poemas inmediatamente uno piensa en la elegancia visual y a mí me recordó propuestas de creadores contemporáneos que quizá aquí no han tenido mucho eco pero que ahora mismo están marcando tendencia a nivel internacional con los cuales de alguna manera yo tengo una conexión estética yo hablo de Robert Lepas por ejemplo o de Bobby Wilson por solo citar dos nombres que trabajan esa poesía escénica entonces yo dije mira esto me da la posibilidad de hacer un poema con tintes surrealistas en escena y por ahí me enfoqué así fue cuando me junté con Iván con Samuel con Benny Ferreira que es el productor y José Miura que es el encargado de la escenografía y el vestuario yo le dije si yo trabajo esto yo lo trabajo por esta onda ellos estuvieron muy abiertos todos le interesó inmediatamente entonces por ahí empezamos a colaborar y claro esto tiene unas demandas porque si yo digo que voy a hacer un poema visual así mismo los componentes que me van a ayudar a conformar ese poema no pueden ser solo el texto y el vestuario y la escenografía yo tenía que buscar performance que respondieran a esas necesidades es ahí donde empezamos a a pensar en la posibilidad de María del Mar como un personaje que es un excelente cantante donde ella tiene las rosas rojas en la boca y ese vestuario maravilloso muy lindo había mucha poesía visual entonces pensamos en María del Mar como cantante y actriz pensamos en María Emilia García que es primera bailarina del ballet clásico nacional como parte del proyecto también pensamos en otras personas que son más jóvenes pero que le aportaban otra frescura para que como tú digas como tú decías no como nosotros queríamos la poesía no se quedara en una declamación es decir quien va a ver la obra no va a ver una persona declamándote poesía aquí la poesía se transforma en diálogo en monólogo en coro se rompe se rompen se desestructuran el lenguaje de la escena y hacerle interactuar con el lenguaje de la escena entonces ahí pensamos en actores más jóvenes pero que tienen muchas capacidades como por ejemplo Alexis Luciano Isen Ravello que es drama los dos son ramaturgos y actores y tienen muchísimas capacidades expresivas también pensamos en Stephanie Vázquez que es cantante actriz tiene su dote de bailarina y Charlene Blanco que vinieron a complementar entonces el proceso y Samuel Esteban no claro y este muchacho Leonardo Durán Alejandro Durán que no se me quede Alejandro Alejandro que hace un papel maravilloso como el pintor yo que la vi le sugiero a los amigos y las amigas de Cita Cultural que le apasiona el teatro igual que a nosotros a que no se pierdan esta propuesta cartas a nadie y le den esa mirada esa mirada profunda sobre esa experimentación que hace Hanlet desde un texto poético te felicito Hanlet me encantó muchas gracias me encantó y estás en microteatro en esta temporada también no 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 esta temporada estoy en cartas a nadie cartas a nadie y para el mes que viene un proyecto que próximamente José Antonio Sánchez les va a dar los datos se llama cuerpos revueltos exactamente bien miren a ustedes nada cartas a nadie cartas a nadie cartas a nadie es la oferta teatral desde hoy verdad no estamos viernes sábado domingo 8.30 pm domingo 6.30 pm 700 pesos por persona la boleta un elenco de 9 personas las boletas están a la venta en Tique de Express también en el club de lectores del Listín Diario y en Casa de Teatro también muchas gracias a ustedes amigas y amigos pues será mañana cuando haya aquí otra cita cultural así es nos encontramos choses los a la 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 Gracias por ver el video.